El señor de Villarreal, Marcelino, cuando queráis, preguntas para Víctor. Bueno, primero dos preguntas. Primero, si en empate no hubiera salido a Victoria, después de los sucedidos del campo. Y otra pregunta, el cambio, cuando usted ha retornado el equipo por la excursión, no ha sacado boneras, ha preferido dejar a Marcelino, a Mario Gaspar de Central, ¿por qué? A ver, la primera, ¿cómo era? Si en empate no hubiera salido a Victoria. Pero, no sé, si me hubiera salido. No, a Victoria no, porque el empate somos un punto y la victoria son tres. Y entonces, habíamos cometido errores que no se pueden cometer. Es el segundo partido que perdemos de liga y es la segunda vez que quedamos con Víctor. De forma absolutamente evitable. En primera división no puedes conceder al rival este tipo de situaciones. El empate, pues, empatamos en una situación aislada. Luego podemos meter los uno. Pero luego no podemos tampoco hacer el último gol. Hay cosas que en el fútbol, en la alta competición, y si quieres estar arriba, hay cosas que no puedes conceder. Y creo que hemos concedido en exceso, mucho. Y he optado por Mario porque, bueno, habíamos, creía que podían darnos una situación. Está más adaptado al equipo. Lo que había también nos permitía seguir teniendo potencial ofensivo por banda. Refrescábamos una posición que había jugado de lateral, de central, que ya requiere menos esfuerzo. Y para jugar con diez también poníamos un jugador que iba a tener más recorrido. Y que era, quizás, por las zonas que creíamos que podíamos progresar. Y ese fue el motivo. Hola, Martín, buenos días. Buenas tardes, Día. Parece que se repite un poco la historia del Día del Levante. Una expulsión un tanto absurda y se complica mucho un partido que se veía que se podía incluso ganar en cualquier momento, aunque el CETA es un grandísimo rival, como ya comentábamos la semana anterior. Sí, no, así es. Yo creo que la pregunta-respuesta es así. No, yo acabo de decir, no, no, la expulsión me parece absurda absolutamente y, por supuesto, evitable y totalmente indicadora de el resultado final. Tengo una importancia, yo creo, que decisiva. Sí que creíamos en la posibilidad de poder ganar, porque creo que hasta el minuto 41 habíamos sido bastante superiores al CETA y habíamos tenido situaciones de peligro, creo que constantes, sobre todo en la primera media hora. Luego, sí, es cierto que el gol nos burló y el CETA nos generó dos ocasiones claras en el tramo final del primer tiempo. Salíamos al segundo tiempo convencidos de que podíamos darle vuelta al resultado, pero la acción de ahí al minuto, pues entonces nos privó de competir en una igualdad. Bueno, a partir de ahí yo creo que el equipo se vació, aguantó, prácticamente no nos generó una ocasión de gol. Hay una al principio en la reestructuración, después del empate ninguna y, bueno, llegó en el tramo final. Algo tenemos que mejorar cuando por dos veces consecutivas se reitera un error y perdemos dos puntos en el final numérica en los últimos cinco minutos de partido. Es para hacernos pensar de que de forma inmediata tenemos que corregir esos aspectos que nos privan de sumar puntos. Bueno, entrenador, al braje de la expulsión que decidió el partido, ¿le parece que le ha penalizado a su equipo la distancia dada a buenos pegadores de media distancia? Seguro que lo han hablado. El tema de Norito, Orellana, son jugadores que le pegan bien en media distancia. Y en el 0-1 y el 1-2, Norito, o Orellana primero en la jugada de Norito y en el 0-1, pegan muy cómodo. No hay nadie encimando para el golpeo en media distancia. Hombre, en la primera acción, evidente, en la segunda sí que teníamos uno encima. Pero lo hizo muy bien Oriana o no muy bien nosotros. Pero sí que teníamos un jugador encima. Lo que es que nos equivocamos en dar el campeón a favorable y luego nos quedamos mirando el rechace. Y entonces, pues el rechace fue... Normalmente, los rechaces en el fútbol van a los que se mueven, no a los estáticos. Y entonces, al que se movió, pues le fue el balón. Finalizó muy bien y lograron una victoria que no hay nada que objetar. Salta del Celta. Más aún así, me imagino que satisfacción porque el arranque sigue siendo muy bueno de Liga. Este Villarreal sigue estando en la zona alta de la clasificación y evidentemente hay que hacer borrón y a pensar en Europa. No, y no estoy satisfecho de nada. Lo digo en general, el arranque sigue siendo bueno, ¿no? No, no estoy satisfecho de nada. De nada. Porque es inmediato el partido, el resultado, y entonces no puedo estar satisfecho. Estoy satisfecho del trabajo que ha desarrollado el equipo, del esfuerzo que ha hecho hasta el minuto 90. Pero no estoy satisfecho de prácticamente de nada. 30 minutos, que creo que hicimos muy buenos, o 28 por ahí, muy buenos. El resto trabajamos muy bien. Yo estoy orgulloso y satisfecho del trabajo de los juguristas, pero hemos tenido errores, como os acabo de decir, que condicionan el resultado. Entonces, es una pena que todos esfuerzan, pues en un momento puntual lo tiremos por la bola. Entonces no puedo estar satisfecho. Y venimos de dos derrotas consecutivas, las victorias nos quedan muy bajos. Entonces, ahora estoy muy jodido. Bastante jodido. En este caso se puede responsabilizar a un solo jugador de una derrota, pero en este caso, ¿qué le dice un entrenador a un jugador como Eric? ¿Qué le ha dicho o qué le va a decir? Nada, porque como tú bien dices, no se puede responsabilizar a un jugurista de la derrota. Y el máximo responsable de la derrota, por encima de Eric, soy yo. En su momento, pues analizaremos la situación e intentaremos que no pueda suceder. Pero yo no hago. La acción, o una acción de quedarte con 10, pudo ser definitiva en el transcurso del partido. En la mayoría de los partidos lo es. Pero eso no quiere decir que yo considera a Eric culpable de la derrota. Aquí las derrotas, repito que todas las debemos de llevar encima, y sobre todo el entrenador, no un futbolista. Para mí nunca pierde un partido o un jugador. Lo perdemos todos. Y eso es lo que tenemos que sentir, que todos somos responsables de las victorias y de las derrotas. Y repito, de las derrotas, el máximo responsable soy yo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias.